Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de qué son las escalas, para qué nos sirve y cómo entenderlas. ¿Bien? Una escala es un conjunto de notas que se derivan de las 12 notas que existen. Las 12 notas que existen sabemos que son las naturales y las alteradas, que son do, re, mi, fa, sol, la, si, y las alteradas son las que son sostenidas o bemoles. Entonces, sabemos que el sostenido es cuando subimos una nota, o sea, este símbolo que está, si está en una nota, quiere decir que subimos la nota y este símbolo, el del bemol, quiere decir que bajamos la nota. Entonces, por ejemplo, si nosotros subimos esta nota hacia el do sostenido, o sea, el do al do sostenido, lo que tenemos es un semitono. Si nosotros la subimos al re, quiere decir que subimos un tono completo. ¿Bien? O sea, que subimos dos semitonos. Esto es lo que llamamos intervalos. Nota natural, nota alterada, semitono, tono, y esto que estamos haciendo cuando pasamos entre semitonos son los intervalos que hay entre una nota a otra nota. ¿Bien? Esto es lo que nosotros usamos para configurar una escala. Por ejemplo, la escala de do mayor diatónica se configura así en la guitarra. Si nosotros vemos un diapasón en una guitarra cualquiera, cualquiera de las guitarras, siempre vamos a tener la sexta cuerda, la primera, los trastes y la primera octava en el traste doce, que es lo que estamos viendo acá. Acá tenemos la cuerda primera, la cuerda sexta, estas serían las notas al aire, o sea que este sería el primer traste y estas las cuerdas cuando las tocamos al aire. Y acá es como configuramos la escala de do mayor. La escala de do mayor se compone de do, re, mi, fa, sol, la, si. Son siete notas. Lo que define las escalas, el nombre que define las escalas, es la cantidad de notas que tienen. En el caso de la diatónica tiene siete notas y su octava. Por ejemplo, una escala pentatónica tiene cinco notas, una escala de blues tiene seis notas. Entonces, la cantidad de notas es lo que define el nombre de la escala. Y los intervalos, que es los tonos y semitonos, es cómo se configura dentro de la guitarra. Por ejemplo, la escala mayor se configura dentro del diapasón de la guitarra por tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. La escala menor se configura tono, semitono, tono, tono, semitono, tono y tono. ¿Qué es lo que vemos acá? Entonces vamos a verlo. Acá cuando vemos esto así, esto es un semitono y también se escribe así, para que no se mareen. Cuando dice una S, quiere decir semitono. Bueno, la T es tono y cuando dice acá mitad, quiere decir que es semitono también. ¿Bien? Porque es la mitad de un tono. Entonces, la escala diatónica de Do se compone de Do. Entonces yo voy a buscar dentro de la cuerda, de cualquier cuerda en la guitarra, donde hay un Do. Bueno, si yo piso acá en la guitarra, en este traste, yo tengo un Do. Entonces, si yo me muevo hacia adelante, lo que tengo es todas las notas que componen la escala de Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Y la octava. Entonces, yo lo que tengo que, ¿cómo es que configuro? Bueno, en cada una de las cuerdas y en todos los dos que encuentre dentro del diapasón, lo voy a configurar de la misma manera. Voy a ver los intervalos, o sea, cuántos tonos y semitonos hay, por cómo se configura esa escala mayor. Entonces voy a ver que si yo tengo esta nota de Do, bueno, esto va a ser el primer grado. Porque todas las notas que una escala tiene se configuran también por los semitonos, por los intervalos, pero cada uno de esos intervalos que tiene esa configuración se llaman grados. O sea, la escala de Do mayor tiene siete grados, que se llaman, como vemos acá, la tónica o raíz, que es el tono que nos dice la tonalidad en la que estamos. Siempre que cambiemos este tono, estamos cambiando de escala. Después el supertónico, mediante, subdominante, dominante, submediante, sensible, que esto después nos sirve para aprender teorías relacionadas con armonía. Pero ahora vamos a quedarnos con lo que es la configuración de la escala. Entonces tenemos que nosotros configuramos los intervalos cuando encontramos una escala, en este caso configuramos siete notas, en cualquier Do que encontremos en la guitarra. Entonces tenemos Do, el primer grado es Do. Del Do al Re tenemos un tono, que es el segundo grado, el Re. Del Re al Mi tenemos un tono, que es el tercer grado. Del Mi al Fa tenemos un semitono, como vemos nos movimos un semitono, porque así como vemos cómo se configura, y es el cuarto grado. Y así vamos viendo, tono, 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 semitono. Acá nosotros lo que vemos es la escala mayor. La escala mayor siempre se configura así y siempre parte del tono en el que la escala que queremos estar. En este caso es escala de Do. Si yo quisiera saber cómo es la escala menor diatónica, que se compone por estos intervalos, bueno, lo que hago es buscar una nota de La y parto de La, que viene a ser la escala relativa de Do. Toda escala mayor tiene su relativa en el sexto grado. Esto después lo vamos a ver más ampliado. Toda escala mayor tiene su relativa en el sexto grado, que es la escala menor. Entonces, una escala diatónica siempre tiene en su configuración, en todas las cuerdas, siempre tiene una escala mayor y una escala menor. Entonces lo que hacemos es tomar un La, por ejemplo, y nos vamos movilizando con los tonos y semitonos para ver cómo se configura. Entonces, como vemos, se configura diferente. Arranca en un tono y después pasa a un semitono. Diferente a cómo era la mayor, que es tono, tono, semitono. Acá es tono, semitono, tono, tono, semitono, tono. Y el último tono que sería la octava. Entonces, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol y La. Entonces, así configuramos toda la escala diatónica. Entonces, lo que tenemos ahora es que nosotros, cuando configuramos todas las cuerdas, tenemos la octava. Claro, evidentemente, si yo toco esta cuerda al aire, es una nota de Mi. Pero entonces, esta nota de Mi yo voy a partir como si estuviera tocando la escala de Do y voy a seguir nombrando los tonos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si desde el Mi. Entonces va a quedar Mi, Fa, Sol, La, Si. Y, por ejemplo, en el caso de la nota al aire, la segunda cuerda es un Si. Bueno, voy a arrancar de Si, Do, Re, Mi, Fa. Entonces, así hacemos con todas las cuerdas y así se queda configurada la escala diatónica. Ahora, esta escala, como vemos acá, acá tendríamos la primera octava. La primera octava en cada una de sus cuerdas. Si nosotros dividimos esta escala en tres patrones, que es como yo enseño en este curso, nosotros vemos que esta octava nos queda de la siguiente manera. La dividimos en tres partes y quiero aclarar que en teorías tradicionales y que todo el mundo lo enseña con cinco modos o cinco patrones, lo llama también. Yo lo divido en tres y lo llamo patrones y así es como lo van a aprender en todo el curso porque al dividir estos tres patrones es mucho más fácil para memorizarlos y es mucho más fácil para entender y hay algunos truquitos que voy explicando con el patrón dos en la medida que vamos avanzando. Entonces, si nosotros miramos esta octava que vimos, que configuramos, nosotros lo que hacemos es dividirla en tres. Entonces, nosotros esta escala la aprendemos, acá vamos viendo qué es lo que se toca, nos memorizamos esta escala y esto nos sirve para saber en qué tonalidad estamos tocando, para saber qué es lo que tenemos que puntear y tocar en esa tonalidad que estamos tocando, en este caso, escala de do mayor, y para improvisar, hasta para sacar de oído, para muchas cosas más que vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros dividimos esta octava en tres patrones y fundamental siempre va a ser que vamos a utilizar el patrón dos como eje para todo. Por eso la divido en tres patrones, para que sea mucho más práctico el aprendizaje, sea más memorizable, más rápido, la memorizamos más rápido y tenemos algunos truquitos que nos hacen avanzar más rápido. Después nosotros perfectamente, como ya conocemos la octava, podemos entender las demás teorías, las teorías tradicionales, porque es lo mismo, está dividido en cinco en vez de tres. Bien, entonces, si queremos configurar, por ejemplo, una escala de re diatónica, bueno, es exactamente lo mismo, lo único que tenemos que hacer es partir desde su tono raíz, o sea, de su tónica, o sea, del re. Nosotros acá teníamos la escala de do que estábamos viendo recién, veíamos su octava y acá vemos las notas que interfieren, que se configuran en esa escala. Ahora, si nosotros lo hacemos en re, vemos que cuando hacemos, vemos los intervalos de la escala de re mayor, es exactamente lo mismo. Tenemos un tono para pasar al segundo grado, o sea, al mi, tenemos un tono para pasar al tercer grado, o sea, fa sostenido, tenemos un semitono para pasar al sol, que es el cuarto grado, tenemos un tono para pasar al la, que vendría a ser el quinto grado en este caso, el sexto grado vendría a ser el si, o sea, que este sería el relativo, y así buscamos después los intervalos en el si, y ya sabemos que esta es una escala de re mayor con su relativa en si menor. Y así hacemos lo mismo, como podemos ver, según los intervalos se van configurando las notas de diferente manera, pero en realidad son todas las mismas notas, las doce notas que van a estar siempre dentro del diapasón. Perfecto, bien, ahora vamos a ver cuándo sería una escala pentatónica. Bien, entonces ahora vemos cómo es, cómo sería una escala pentatónica, como sabemos una escala pentatónica tiene cinco notas, o sea, no tenemos siete, tiene cinco notas, entonces acá vemos la escala pentatónica de do y la escala diatónica abajo para ver como comparativa. Entonces lo que estamos viendo es que nos están faltando, que o sea, que se configura exactamente igual, solo que se están sustituyendo dos notas, o sea, hay dos notas que no están. Entonces, cuando hacemos la escala mayor sabemos que tenemos estos intervalos, entonces a la escala diatónica se le sacaron dos tonos, perfecto, entonces nos queda, cuando arrancamos dedo, nos queda tono, tono, tono y medio, bien, acá estamos saltando en tono y medio, ven de mi, acá sería fa, fa sostenido sol, y nos quedarían estos grados, tendría cinco grados, perfecto, entonces esto es una escala pentatónica y esto es una escala diatónica, van a ver que es prácticamente lo mismo, estas dos escalas que acabamos de ver, la diatónica y la pentatónica son por las que tenemos que arrancar, la diatónica es fundamental que la tengamos que saber porque es la base para todas las teorías que vienen después y es la base para saber cómo sacar de oído, cómo improvisar, cómo componer, o sea que es básica. La pentatónica es más fácil porque tiene menos notas, se aprende mucho más rápido y se puede improvisar con ella, se puede hacer ejercicios como para ir tomando destreza, como para que nos quede mucho mejor. Entonces, la pentatónica es mucho más fácil que la diatónica, pero hay que saber las dos, por eso comenzamos con la diatónica aprendiendo los conceptos básicos que hay que entender y después si queremos para ir tomando fuerza podemos ir practicando la pentatónica primero en lo que es la parte de improvisación y los ejercicios y recorrerla en el diapasón, pero la diatónica tiene que estar. De cualquier manera, como se van a dar cuenta enseguidita cuando empiecen a reconocer los patrones, se van a dar cuenta que es muy fácil de hacer tanto una como la otra sin problema ninguno. Una vez que la tienen memorizada y que se van moviendo en el diapasón no va a haber ningún problema. Así que con esto quedan prontos como para ir introduciéndose en todo lo que es las escalas y a medida que van avanzando en las escalas también van avanzando en otros conceptos que son los de sacar de oído, los de saber en qué tonalidad estamos, los de cómo improvisar, los de cómo componer, que lo vamos viendo a medida que nos vamos moviendo en todo el curso. Bien, así que espero que les haya gustado, nos vemos la próxima, mucha suerte. Esto es lo que tenemos que tener claro para que los punteos no se entren bien. Por ejemplo, voy a tocar en esta forma.